A la morena le ha faltado bien poco, eh Pero poco, poco Pero el osito que la abandona Que tiene mucho sex appeal El osito va a la... Con el osito este tengo que... Joder, tengo un pulso que vamos El osito vamos, va... Esto es una pesca de cosco Como entiendo el cigarrillo lo explotamos Pues ahora llegaré yo a que se le vea a mis padres Observa donde está el osito sentado Eh, no os perdáis el detalle Eh, le digo a mis padres Eh, que me voy a esquiar Y que el osito se viene conmigo Jajajajaja Pero que pedo que llevas, cojo Porque le jodería más Que se venga el osito conmigo Pero se lo has presentado a tus padres Sí Pero como le vas a presentar si lo has conocido esta noche, digo Soez Oye Soez, que eres un soez Que yo con el osito tengo muchas relaciones Come on, que quiero esquiar Y tú me convocir Que ya no se separa ni del autón Que ya no se separa ni del autón